¡Representamos Next Level en el estilo de Mario Alba! ¡Muy bien! ¡Desde el lejano dos! ¡Eres vivo en Cuchillo! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Yeah! ¡Salido juez! ¡Cuchillo! ¡Vivo en Cuchillo! ¡Genial! ¡Uh! ¡Yes! ¡Yes! ¡Felicito! ¡L consisting de muchos! Desde el ICTOS, Next Level, Virgen of Trust ¡Eres B-Boy Nómago! Representando a todas las ciudades del mundo ¡Bien! 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 Muy bien, tenemos que decir algo de este juez Que hoy tiene un carácter muy importante ¡Fueres de jueces! ¡Desde Madrid! ¡Que no! Desde Pamplona ¡Que no te toca a ti, que estás el último tío! ¡Y nada! ¡Desde Pamplona Team Rockers! ¡Eres D.Y.D. Master Freak! ¡Yeah, yeah! ¡Op! 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 ¡Otro! ¡Larín Master Freak! ¡Team Rockers! ¡Yes! ¡Uh! ¡Eso! ¡Yes! ¡Y desde Madrid! ¡Representando Pussy Rocker! ¡El juez Chino Navaja! ¡Y ahora es Erochino! ¡Un poco de ruido por ahí! ¡Que vamos Peña a ver! ¡Nezase! ¡Partimos deری! ¡Más hacemos de Esta mismo! ¡Puén pelo! ¡Erochino! ¡No seas unira y cubanne aúc programmes! ¡Ya es el yев a este organisation! ¡No seas unira! changera monasuncia! ¡Incred drauf! ¡Eso hará cualquiera! ¡Suscríbete! 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 ¡Chorpá den! ¡Aplausos para el помínico! ¡Siro, tiro, tiro! ¡Bien! Aquí era que no meto a la salida, dura dos minutos por lo menos ¿no? Sí, sí, respira tú ¿Para gracia? ¿A qué me dicen que es para gracia? Dicho mira, dos minutos, ¿sabes cuánto aguantas tú? Ahora va a llegar a El Kimo, ¿tabes qué será así tú?